¡Suscríbete! Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay paz, no hay paz, no hay paz. ¿Qué les parece si damos inicio con nuestras informaciones? El Minsa hoy brindó un informe luego de 7 días de silencio en el que expresa que hay 25 casos confirmados y 3 muertos en tan solo una semana. Así como también hemos entrado a la fase de contagio comunitario. En el presente periodo han sido atendidos 9 personas con COVID-19 para sumar un total de 25 casos confirmados. Durante los primeros 12 días del presente mes de mayo, hemos dado seguimiento responsable y cuidadoso a 54 nicaragüenses. De la misma forma, 15 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos dado seguimiento responsable y cuidadoso a 216 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo tres fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento causados por tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto algudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. En el mismo orden de noticias respecto al coronavirus, el Ministerio de Salud nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega empezó un censo casa a casa para descubrir si hay personas afectadas con enfermedades crónicas y además han priorizado a los ancianos. Así lo explica Nicaragua Investiga en esta nota. A pesar que la pandemia del COVID-19 muestra indicios de ampliar su propagación por el país, el Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de visitas casa a casa para realizar un censo que permita detectar a los pacientes con enfermedades crónicas y de esta manera actualizar el mapa de padecimientos de salud. Pese a que este tipo de personas serían las más vulnerables y correrían un mayor riesgo de muerte en caso de contagiarse del virus. El censo también debe documentar a los pacientes adultos mayores, otro grupo bastante vulnerable ante la pandemia. En Nicaragua, al menos el 7% de la población es mayor de 60 años. El gobierno no ha anunciado un plan especial para su protección para los adultos mayores, a pesar de su vulnerabilidad. El régimen de Daniel Ortega manda a limpiar y fumigar la cancha en Mazatepe. Sin embargo, la población ha dicho que esto no sirve de nada porque continúa invitando a aglomeraciones en diferentes puntos de nuestro país. Adelante con más detalles. La alcaldía orteguista de Mazatepe comenzó a desinfectar lugares públicos, como el Parque Central, pero según sus mismos habitantes, de nada sirve porque llama a eventos con aglomeraciones, como el Zumbatón en honor a las Madres, que realizó este domingo. Pero eso no es todo. Para contrastar las directrices que el arquidiócesis de Managua, a través del Cardenal Leopoldo Brenes, orientó suspender fiestas patronales y por ende procesiones, esta municipalidad ya ha permitido que una empresa de juegos de diversiones se instale en uno de los costados del Parque Central para crear un ambiente de fiesta en plena pandemia. La semana pasada, familiares de un trabajador de Cermés, Amasaya, confirmaron a Nicaragua actual que dio positivo de COVID-19, por lo que tuvieron que aplicar una autocuarentena ante la irresponsabilidad del MinSA de no darle seguimiento responsable, como acostumbran a decir. Monseñor Báez aprovechó un espacio en el programa católico para denunciar internacionalmente el inactuar del régimen Ortega Murillo ante la pandemia del coronavirus. Veamos esta nota preparada por Café con Voz. No es porque sea mi país, pero es una situación doblemente dramática, porque es un país que desde hace muchísimos años está viviendo en una situación de vulnerabilidad social, económica y política extrema. Y a partir del 2018 entró en un callejón sin salida, en donde el pueblo lucha por construir una nueva sociedad frente a un poder despótico que se impone sin ética y sin corazón. La situación de Nicaragua es doblemente difícil. Y en este momento, además, lo hago como una denuncia para los demás países, sobre todo de América Latina y de España, donde nos ven, en Nicaragua quienes están en el poder están propiciando el contagio. No han detenido las concentraciones masivas deportivas, de diversión en la playa, de tipo político, y todo esto propicia el contagio. Es un régimen que no ha dado informaciones claras, con un lenguaje técnico que se pueda entender. No se han hecho las pruebas suficientes, no ha habido una estrategia para afrontar la pandemia. Los hospitales están rebasados. En estos días he tenido oportunidad de hablar con algunos médicos de Nicaragua y algunos han llorado al otro lado de la llamada. Están sufriendo, muchos con temor, no se atreven a decir lo que ocurre porque temen que les anulen sus títulos, temen perder sus trabajos. Y es con lo que ganan un poco para sostener a sus familias. Las sanciones hacia el régimen de Daniel Ortega cada vez son más visibles. Ya hemos visto de que la Unión Europea efectuó las de ellos y Estados Unidos podría recrudecer más sanciones hacia el régimen. Las recientes reacciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos por la irresponsabilidad del régimen orteguista con la pandemia del COVID-19 hace considerar a opositores la posibilidad de que lleguen nuevas sanciones. Recientemente, Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, refirió a través de su cuenta oficial de Twitter que en Nicaragua existen numerosos y creíbles reportes de un mayor contagio de COVID-19 que lo ha indicado por las cifras oficiales. Además, recomendó a la dictadura orteguista ajustarse a la realidad que viven los nicaragüenses, cumplir las obligaciones de su mandato y proteger al pueblo de Nicaragua. La justicia de la Oficina de Asuntos Familiares de la única prisionera política, Esperanza Sánchez, están con el temor de no volver a verla con vida, ya que el régimen Ortega Murillo es a lo que enfrenta a los familiares de todos los presos políticos. Esto y mucho más con el reporte de República 18. El recién pasado 8 de mayo, en un juicio considerado político, María Esperanza Sánchez García fue declarada culpable por el delito de tráfico de estupefacientes, por lo que la Fiscalía pide la pena máxima de 15 años de cárcel. Sus familiares no aceptan la sentencia judicial y exigen libertad para la activista matagalpina. Quien se encuentra mal de salud, aseguran ellos. Además sostienen que esta situación es una represalia por su participación en las manifestaciones. José Fernando Sánchez, hijo de la activista matagalpina y pereza política del régimen de Daniel Ortega, dijo a medios locales de Matagalpa que su mamá está pagando por algo que nunca cometió y está expuesta a que la priven de su vida porque está muy enferma. Continuando con nuestras informaciones, Voces en Libertad tuvo una conversación con el exiliado, Joel Herrera, quien nos comenta cómo está viviendo el exilio y sobre todo de qué forma también está enfrentando la pandemia del coronavirus. Veamos este reporte. Pues con respecto a vivir en el exilio y aunado a la cuarentena por todo esto, la pandemia ha sido un reto muy grande pues porque toca enfrentarse a las peripecias de adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, a intentar encontrar trabajo o estudio o lo que sea y se viene de repente esta crisis de salud que nos tiene a todas y todos pues detenidos y no restó nada más que acatar las órdenes y hacer la cuarentena a pesar de que la mayoría de personas que venimos acá y no tenemos documentación vivimos del día a día porque tenemos que salir a trabajar para poder pagar los alimentos o la renta que estamos pues solventando o intentando solventar. Recientemente están iniciando acá en España un plan de desescalada que se divide en cuatro fases. En la ciudad donde vivo incluso todavía están en la fase cero que comprende abrir unas localidades, salir a dar paseos, practicar deporte dentro de franjas horarias pero siempre manteniendo la distancia entre personas, usar mascarilla y guantes y mantener pues todas las medidas de precaución que se puedan. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición. Lester, fue un gusto haber estado con vos el día de hoy. Recuerde ingresar a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com para ver todo nuestro contenido. Gracias Lilibet, gracias a todos ustedes que nos están viendo en este noticiero de Voces en Libertad. No me quiero ir sin antes recordarles que tomen medidas pertinentes para la prevención del coronavirus ya que Nicaragua es tan vulnerable. Recordarles que siempre manejen su botellita de alcohol en gel, también el uso de mascarillas, el distanciamiento social y por favor no envíen a sus hijos al colegio porque son focos de contagio. Ustedes recuerden que la salud la tienen en sus manos y es mejor prevenir que lamentar. Así es Lester, cuídense ustedes en casa y para nosotros esta edición está concluida. Recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Hasta la próxima. No hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz.